Ah, se me desacuenta. Me encuentro con el señor... Toribio Amaya, ya. Candidato a la presidencia seccional de CRIL, ¿así es? Así es, sí. Señor, ¿qué piensa hacer al llegar a la presidencia seccional de CRIL? Primeramente vamos a abocarnos mucho al adulto mayor, ya, echarles toda la mano, abocarnos mucho a la gente mayor, enseguida a nuestra raza tanomada, a nuestra raza indígena, ayudarles a gestionar el mercado para su artesanía, ya, el deporte, salud, vamos a tener toda la atención en eso. ¿Qué me podría decir sobre el deporte y la educación, señor? Sobre el deporte, vamos a meternos mucho al deporte para sacar a los muchachos, aquellos que andan por ahí por la calle, tal vez drogándose, ingiriendo bebidas embriagantes, vamos a echarle todas las ganas para meterlos al deporte. Tocante a la salud, vamos a tener toda la atención ahí con los hospitales, cuestionar alguna ambulancia o algo para el pueblo, para tener en qué modo era a nuestros enfermos, ya, a nuestra gente del pueblo, y no nomás del pueblo, a la gente que viene de municipios vecinos, ya, como es municipio de Borique, municipio de Batopila, Huachorchi, Maguarichi, aquí vienen a los hospitales y, pues, ahí sí, este, agarrados de la mano ahí con el presidente municipal, vamos a echarle todas las ganas, señor. ¿Qué dice la gente cuando usted toca sus puertas? ¿Cómo lo reciben, señor? Muy bien, muy bien, están entusiasmados, están entusiasmados, la gente quiere también, verdad, este, ver un cambio, pero ver un cambio, este, verdad, un cambio que nunca se ha visto con el candidato de los pobres, parece que vamos a lograr varias cosas y con la ayuda de nuestro presidente municipal. Al llegar a la presidencia seccional de aquí de Cril, ¿trabajaría usted de la mano del señor Hipólito? Sí, efectivamente, llevamos una muy buena relación, este, con el presidente municipal, muy buena amistad, hemos platicado, hemos, este, pues, le he platicado los proyectos que traemos, él está puesto para echarnos la mano y nosotros estamos puestos para trabajar. ¿Qué dice el turismo, señor? ¿Cómo, cómo ve usted eso? Tocante el turismo, vamos a echarle muchas ganas, verdad, en nuestras, en nuestras áreas de ahí, de, este, en nuestras áreas turísticas que tenemos, verdad, este, tener una vigilancia permanente para que ellos se sientan a gusto, este, echarle toda la mano, está pendiente mucho del turismo, está pendiente de ellos, ¿verdad? Sobre tocante a, a, a lo de deporte también, como lo decía ahorita, ¿va a tratarse de echar todo a la mano ahí? Efectivamente, en el deporte, el basketball, fútbol, baseball, volleyball, ¿verdad? Llamándose deporte en todo, tenemos la intención, ¿verdad?, de, de, de echarle toda la carne al asador, como decimos por ahí, tocante al deporte, la saluda, y con todo vamos a, vamos a trabajar ahí en conjunto con nuestro presidente de UNIMPAN. Si hay alguna obra inconclusa aquí, ¿qué piensas de hacer aquí en el, en el, en el seccional? Eh, pues, este, seguir gestionando, ¿verdad?, para, para terminar esa obra que está en, 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 en concluso, vamos a, vamos a echarle todas las ganas, este, tratar de buscar empleo por ahí para la gente que se encuentra ahorita desempleada, que nos encontramos, digo, desempleados, este, vamos a echarle todas las ganas para buscar empleo, ya sea tanto para el hombre como para la mujer, ¿verdad? ¿Qué dices sobre desarrollo urbano? No sé si podrá comentarme algo de eso, no sé, se lo entienda eso, ¿verdad? ¿Desarrollo qué? Urbano. Eh, tocante de desarrollo urbano, sí, oiga, sí, también, este, este, sobre tocante de desarrollo urbano, ¿verdad?, vamos a tratar de, pues, de, de, de mejorar ahí las callecitas que hay por ahí malas, este, arreglar, echarle todas las ganas, este, ampliar, ¿verdad?, por ahí, este, hay, hay partes, hay barrios donde no, no hay entradas todavía de camiones, ¿verdad?, vamos a tratar de, 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 poder hacer todo eso con la ayuda del gobierno, ¿verdad? Comentaba el señor Hipólito, ¿verdad?, que en su, en su campaña, que él iba a hacer todas las ganas del mundo aquí, ¿verdad?, nos comentó a nosotros, ¿qué piensas usted sobre eso? Pues una, una muy buena intención, ¿verdad?, una muy buena, una, esa promesa de la hizo en su campaña, este, de echarnos todas las manos aquí en CRI, ¿verdad?, este, y si con la ayuda de, 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 de la gente, del pueblo, de las comunidades, logramos llegar por allá a la presidencia eleccional, vamos a estar ahí trabajando en conjunto con nuestro presidente municipal. ¿Algo más que quiere agregar, señor, a esta entrevista, por favor? Pues no, nada más agradecer a todo el público, ¿verdad?, a todo el pueblo y a, a, este, a, a las comunidades por su apoyo, los invito a que se unan a este proyecto que traemos y, y, y lo vamos a cumplir. Y recuerden, los está invitando el candidato de los pobres a que le echen la mano para poderle servir. Muchas gracias. Para la razón en línea, les informó Saúl Márquez Cienfuegos.